¿Qué es la coalición cívica? Fernando es el de mi izquierda, ahí levantá la mano, hola cosita, y Diego es el del otro lado, levantá la mano, hola, bienvenido, qué lindo, me siento su Jiménez. Bueno, a ver, primer punto, estuvimos justamente ayer hablando de un tema que trae mucho caos en un punto y también trae mucha angustia para quienes tienen que recurrir a ese recurso simplemente para visibilizar alguna protesta, que si no de ninguna manera saldría ni en una tercera página de un diario ahí escondidito, tiene que ver con las protestas en la calle, corte de tránsito mediante, y ayer justamente traían a colación un proyecto que tiene que ver con Tellerman, con una de las bases de Tellerman que tiene que ver con ordenar un poco el tema de las protestas, me gustaría escucharlo justamente para poder entenderlo mejor. Nosotros, Jorge planteó Tellerman, un proyecto que consiste básicamente en lo siguiente, que haya algunas avenidas que no se puedan cortar más, o sea, que se armonice el derecho de protesta con el derecho de circular. Estas son Paseo Colón, Libertador, Alem, 9 de Julio, Córdoba y Corrientes, y aparte la General Paz y las autopistas. En esas avenidas, donde cuando se corta no puede pasar una ambulancia, no puede pasar un policía, la gente no puede llegar al centro, no puede salir del centro, bueno, esas que no se puede cortar nunca más. Todo lo demás, que siga la norma como ahora, en donde si uno pide autorización o se avisa, se puede cortar. Pero en estas, donde se produce un caos absoluto, no se corte más. Están absolutamente excluidas. Obviamente, los lugares en donde están elegidas las autoridades constitucionales, o sea, por ejemplo, la Avenida de Mayo, donde está Casa Rosada, donde está Bolívar 1, que es legislatura de gobierno, donde está legislatura, donde está el Congreso, ahí está bien. Sí, pero a ver, Diego, ¿qué pasa si esto no se respeta? Porque justamente la forma de visibilizar la protesta sería no respetarlo, armar lío, y de esa forma, que es un recurso, la verdad, desesperado, diría yo. A ver, cuando realmente es válida la situación y han agotado todas las formas. Hay cuatro cortes por día en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces son cortes muy chiquitos. ¿Cuántos dijiste? Cuatro. Ayer habían dicho 30, ¿no? No, cuatro. Es promedio. Por día. 30, dijo. Para vos es mucho. Para vos es... Igual cuatro cortes por día en Avenida Central, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ya es un caos, no hace falta que sean 30. Cuatro ya es un caos. ¿Qué te parece el proyecto del que está... A ver, me parece que se lo tiene que estudiar en serio. Pero yo voy a tu pregunta, es decir, ¿qué pasa cuando, si está prohibido, igual se hace? Ese es el tema. En realidad es, ¿qué significa respetar y garantizar el derecho a la protesta? Que es derecho de libertad de expresión. Y en segundo lugar es, cuando todo el mundo te ignora, ¿qué hago para no ser ignorado por el gobierno, por la sociedad, etcétera? Ahora, ¿qué pasa cuando todo es causal de cortar una calle? Esa es la pregunta. Para eso está la autoridad estatal, que es la que tiene que evaluar qué cosa es legal y qué cosa es ilegal. Es como una huelga. La huelga es una acción directa, en realidad en un sentido no normal. Es un sentido extremo para lograr algo. Sí, pero el derecho a protestar antes de la... Exactamente, y no todos los días es legal. Si vos querés hacer una huelga a los 365 días del año, me parece que vas a terminar en un conflicto no resuelto, digamos. Bien, pero ¿qué hacemos? Para eso tenés la autoridad estatal. ¿Vos alguna vez viste a algún fiscal contravencional ir a decirle algo a alguien que esté protestando, que creas que está excedido en su medida? No, yo nunca. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas están autorizadas para... Yo te digo, salgo poco. ¿Qué cosas están autorizadas para terminar cortando una calle? Cualquier cosa se justifica cortar una calle, no. Cualquier cosa no se justifica cortar una calle. Estamos de acuerdo, sí. Entonces, entre el orden democrático, la ley y cualquier cosa, me parece que para eso ahí está el Estado. Nosotros lo que buscamos es armonizar ambos derechos, digamos. Obviamente que cuando hay gente que corta la calle tiene un reclamo, para mí, en un 99% justo. O sea, no es que estamos diciendo, está mal reclamar. Lo que está mal es una metodología en la cual, la verdad que absolutamente se vulnera el otro derecho que es el de circular. Por eso nosotros buscamos un mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? La verdad es que si alguien nos dice el debate, por ahí encontraríamos otro. Pero la verdad es que hicimos un planteo, nos apoyaron algunas fuerzas políticas, inclusive algunos diputados de la coalición civil que se manifestaron a favor. Filmus, inclusive, después de nuestro planteo, se manifestó a favor del desalojo de los docentes de Santa Cruz en Alem, después de nuestro planteo. Con lo cual, lo que nos llama la atención es que nos quieran debatirlo en el recinto. Cuando fuimos a buscar las firmas para debatir el tema... ¿Y por qué? Sí, porque nadie quiere, digamos, o sea, es fácil hablarlo. Ahora, no es fácil sentarse y decir, miren, yo me banco decir que un derecho no es absoluto y el otro tampoco. Esa discusión, no todos los políticos la quieren dar, la dan a veces en campaña, nosotros queremos darla de verdad. Que no haya más situaciones de hecho, sino que haya soluciones de derecho a temas que son complejos. Hay un tema que tiene que ver con la salud y que a mí particularmente me preocupa mucho. Tiene que ver con el Borda, el paro que, nada, 48 horas de paro del Gutiérrez, el La Gleice también. En fin, ¿cómo sienten que está manejándose en este momento el tema de la salud pública puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles serían las opciones que ustedes ofrecerían? Mira, en primer lugar, nosotros siempre lo dijimos. Yo creo que de los distintos aspectos de la administración pública, de los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri deja atrasos grandes en el sistema de salud inmensos. Digo, lo que más retrocedió fue el sistema de salud. Y además lo toman reducido, es decir, infraestructura... ¿Y por qué sentís que pasa eso? ¿Es casual? No, no es casual. Te voy a decir por qué. Porque solo 18% de los porteños usa el sistema público de salud. Y entonces, en sentido de la conquista electoral después o el favor electoral o político, resulta en poco. Si vos te pones a pensar que del sistema público de educación lo usa más del 50% de los porteños, y te vas a dedicar un poquito más al sistema de educación y no al sistema de salud. Ahora, el sistema de salud es casi derecho humano puro. Es decir, todos nosotros tenemos algún seguro de salud, o una prepaga, o una sindical, lo que sea, alguna cobertura tenemos. Va al sistema público de salud el que no tiene nada. Y si no tenés nada, no tenés nada. ¿Qué le estás dando? ¿Lo peor del sistema de salud o le deberías dar lo mejor del sistema de salud? Y la otra cuestión es, solo se dedican a discutir, o terminamos todos discutiendo, la política de salud chiquita. Hospitales, empleados profesionales de la salud, insumos médicos y medicamentos. Pero tenemos que hablar un poco más grande. ¿Qué políticas contra o para quitarle a los chicos de las adicciones hay, por ejemplo? Adicciones es, en el presupuesto de la ciudad, un renglón en el presupuesto y nada más. Y todos sabemos que está avanzando y destruyendo. Nosotros creemos que la salud en la Ciudad de Buenos Aires ha sufrido un retroceso, que es la única gestión, inclusive en épocas de crisis, que desabasteció hospitales públicos de insumos. Por diferentes motivos, no por falta de plata, sino por inoperancia del sistema de compras, por no tener gente idónea para administrarlo. Creemos también que el sistema de salud hoy de Buenos Aires sostiene, y está mal que lo sostenga, algunas cosas, por ejemplo, le paga, o sea, no le cobra en realidad, no es que le paga, no le cobra a la gente que tiene prepaga, ¿sí? Y a la gente que tiene obra social que se atiende en un hospital. Y no es que le tiene que cobrar a la gente que está ahí, le tiene que cobrar a la prepaga. O sea, hoy la prepaga tiene gratis la atención en un hospital público. La gente de todo el mundo tiene que atender gratis en un hospital. Ahora, el que tiene prepaga, a la prepaga de esa persona hay que cobrarle. Hay 300 millones de pesos que hoy gasta la salud de Buenos Aires que son de privados. O sea, que no puede ser más así. Entonces, me parece a mí que falta gente más idónea, gente más inteligente, que pueda mirar el sistema en su totalidad. Mirar en su totalidad, ¿qué quiere decir? Basta de que haya privados que se llenen de plata con los hospitales públicos, basta de los negocios chiquitos, porque acá, cuando se desabasteció, si es un enorme negocio... ¿Qué servicio da el hospital público para las prepagas? Cuando vos, si vos tenés, por decir, una OSDE, y te atendés en un hospital por algún motivo, le estás haciendo un servicio a OSDE, desde el hospital público. Pero es habitual que quien tiene una prepaga se atienda en un hospital público. En emergencias es siempre. Es siempre, obvio. Claro, en emergencias es siempre. Primero te llevan ahí, después te derivan, eso es cierto. Obvio, y vos te gastaste. El hospital, nosotros, todos los porteños pagamos. En un accidente, ese tipo de emergencias, en vía pública. Obvio, pagamos el médico, los insumos, etcétera. Y la prepaga, que tiene que atenderlo obligatoriamente, no pago nada. Entonces yo digo que la ciudad le cobra la prepaga. No a la persona que se atendió, obviamente. La salud tiene que ser gratis para todos, inclusive para que venga la provincia de Buenos Aires. Ahora, a la prepaga, cobrale. A la obra social, cobrale. No puede ser. A veces te falta algún insumo porque no tenés plata. No puede ser. Si tenés un montón de plata dando vuelta en la salud pública, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, empezar a administrarlo. ¿Cuál es el presupuesto destinado a salud? ¿Tienen claro en este momento? Es un 23% del presupuesto. De un presupuesto que es hoy real 27.000 millones de pesos. Eso, Alfred, ¿cómo sería? ¿Es bajo? No, el porcentaje de salud es importante. El tema es si lo gastan. Claro, a eso voy. Bueno, casi casi el 87% se gasta en personal. El resto tiene que ver con insumos o infraestructura. En realidad, lo que menos se gasta es en infraestructura. Hay una enorme desinversión en infraestructura. De hecho, el otro día estuvimos con Jorge Tellerman en el Borda, el domingo pasado, el sábado pasado. ¿Siguen precarizados, sin gas? Sigue los problemas de gas, pero los invito a que vayamos juntos a recorrerle un poco los pabellones. Es una cosa calamitosa. O sea, pero calamitosa el estado en que está y todo el tiempo, digamos, hasta cosas mínimas. Un deterioro absoluto con... A ver, de verdad, yo entiendo, digamos, todo, en política he visto de todo. Ahora, lo que no puedo entender es que es tan visual el problema. Que no te enternezca ni siquiera un poco en la situación en que vive hoy un loco. Más de 60 días sin gas. Ahora, ¿a qué se debe ese desinterés, en todo caso? Se habló mucho del tema de la intención de un negocio inmobiliario en esa zona de la ciudad. ¿Es eso o es que no les importa nada la salud de los que, además, no tienen ni siquiera voz para protestar, para reclamar que les pongan gas? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Que es un poco no tener la voz. Cuando vos no tenés la voz y no se hacen eco, pasan estas cosas. Que son, digamos, es la gente más olvidada. Porque no es el... Es el loco, y no te olvides de algo. Es el loco pobre. Es el loco pobre. Que está ahí también un poco olvidado. Entonces, bueno, por eso se lo dice. Pero hay cosas que son, como decía Diego, no solo visibles, sino que además son... Cuando uno pone ejemplos de qué es la política de salud para el macrismo, este año empezó la discusión de presupuesto donde el propio proyecto de presupuesto le quitaba 140 millones de pesos al hospital Garrahan, por ejemplo. Entonces, uno piensa que es el Hospital Garrahan, un hospital de referencia administrado por la Ciudad y la Nación para chiquitos. Es decir, no es cualquier cosa. Si ya eso no te sensibiliza directamente, no te sensibiliza absolutamente nada. No, pero además es... Además es un hospital moderno. Digamos, vienen de toda Latinoamérica a atenderse, hacen un laburo maravilloso. Digo, si uno quiere dar la discusión respecto de cómo debería financiarse un hospital infantil como el Garrahan, lo podemos dar. Pero la discusión no puede empezar diciendo, te voy a quitar la plata para ver cómo la discutimos. ¿Qué hicimos nosotros de la coalición cívica? Le dijimos, no, le devolvés la plata al Garrahan y discutimos realmente si se tiene que sentar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires a financiar también el hospital que usa. Vos señalabas al principio que en educación veías que había más inversión. ¿Realmente creés que la educación pública en la ciudad, en esta gestión, ha tenido un lugar preponderante? No, me parece que no. Y esa sí ya es una discusión que es bastante buena la propaganda que se hace y en ese sentido veo una similitud con el gobierno nacional. Es decir, si vos decís, tenés que garantizar un piso mínimo de inversión presupuestaria, sí, ambos gobiernos lo garantizaron. Si vos decís, tenés que dotar de alguna tecnología o de acortar la brecha tecnológica, computadoras para todos, etcétera, sí, hay que hacerlo. Y es bueno. Ahora, lo que no se está discutiendo son dos cosas, calidad educativa, formación docente y el resultado. Es decir, ¿para qué queremos la educación en la Argentina? Es decir, ¿está pensada para qué? Para formar chicos en qué mundo. Las computadoras por sí solas no te dicen para qué mundo ni cómo lo vas a hacer y tampoco un presupuesto organizado te dice qué calidad educativa por docentes vas a tener. Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se está intentando hacer las titularizaciones sin concurso de los docentes. Y yo siempre le digo, para el docente, la mejor garantía y para la educación, la mejor garantía es el concurso. Entonces, creo que en la Ciudad de Buenos Aires hubo mucha propaganda y poca calidad. Y eso es muy raro, ¿no? Porque tiene mucho presupuesto. Fernando, muchísimas gracias. Diego, lo mismo a vos. Lo saludé como corresponde. No me equivoco. ¿No les dije mal? ¿No? ¿Les dije bien? ¿O no? ¿Les dije bien? ¿Malo? No, no, no. Por esto la gente ahora no te va a querer porque me estás tratando mal a mí. Vos estás en campaña. Tenés que estar re bueno todo el tiempo. Es que yo soy Fernando el malo. O sea, si vos pensás que hay que votar gente mala, votá la coalición. Si hay gente buena, votá más Buenos Aires, mejor gente a la nueva. ¡Chan! Y después de esto, que se van a matar en el corte, justo ahora se empiezan a pelear. Te das cuenta. Así no doy abasto. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!